Continúan los casos de hurto en las instituciones educativas del municipio, en esta ocasión en la Corporación Educativa para el Desarrollo Integral, Coredi. Según información suministrada por las directivas de esta institución en el municipio, el hecho se habría presentado en horas de la noche del pasado lunes 5 de diciembre. En la tarde la secretaria cerró la puerta como siempre se hace y hoy en la mañana al llegar se lleva una gran sorpresa que al entrar encuentra la puerta de la oficina abierta, los cajones todos revolcados y vacíos, todos los cajones fueron reblujados y vaciados, todos los cajones. Parece ser que buscaban solamente dinero en efectivo en los cajones porque los equipos están, los computadores están, los computadores como tal, incluso tenemos portátiles más los equipos de escritorio, normal, todos los enseres, tenemos inclusive una cocina dotada y está absolutamente todo, lo único que vinieron fue por plata, por la puerta principal no fue porque estaba con los dos seguros que tiene la puerta. Pudo ser que entraron por el solar y salieron por la ventana, la realidad es que la ventana estaba desasegurada. Gran preocupación viene generando el hecho de que sean ya varias las instituciones de carácter público y educativo las que se hayan visto afectadas con este tipo de actos durante los últimos meses. Es preocupante y duele porque finalmente las instituciones prestamos un servicio escolar, académico, de formación y los dineros que habían aquí obviamente son de los mismos estudiantes, de cuotas, de cositas que ellos aportan para algún evento y afortunadamente pues acá no se manejan capitales porque la parte económica como tal la manejan desde la sede central afortunadamente, aquí solamente se manejan así fondos pequeños pues de paraventos, de cuotas pequeñas, no es mucho, sin embargo ese poquito es de los jóvenes y hay que responderles por hecho. El caso fue puesto en conocimiento de las autoridades, quienes adelantan las investigaciones que permitan dar con él o los responsables de dicho hurto.